Buenas tardes maestras y maestros. Sean bienvenidos a esta sesión en vivo cuyo tema principal es la práctica educativa dos mil veintitrés. Reciban un cordial saludo de nuestro titular, la maestra Adela Piña Bernal, titular de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y también desde nuestro director general de reconocimiento, el maestro Manuel Quírez Cruz. Me acompañan durante esta sesión mi compañero Marco Antonio Martínez Becerra, que es subdirector de área, y también mi compañero Mauricio Landaverde Nogués, también subdirector de área. Es un gusto encontrarnos el día de hoy con ustedes y compartirles principalmente seis temas sobre los que va a ser a versar esta sesión. Vamos a platicarles acerca del cierre de participación en este reconocimiento a la práctica educativa dos mil veintitrés. También vamos a hablarles acerca de documentos que se generaron para apoyar a los criterios, a los comités dictaminadores de esta práctica educativa, y información importante, como lo es los periodos de participación de estos comités, su conformación, las funciones que van a estar desempeñando durante estos periodos, y dos documentos de apoyo muy importantes para estos comités, como lo son la rúbrica de valoración y el acta de dictaminación. Antes de iniciar, me quisiera permitir comentarles que en el periodo comprendido del 9 de febrero al 21 de abril del presente año, las maestras y los maestros interesados en participar de manera voluntaria estuvieron entregando y registrando en el sistema sus narrativas y sus evidencias. Esto dio cuenta de una nutrida participación de estas maestras y maestros de los dos tipos educativos que tenemos, que son educación básica y educación media superior. Esto refleja, pues definitivamente, un interés superior en la educación. También este entusiasmo con esta participación voluntaria que se pudo ver y constatar en la variedad de temas con las que estuvieron participando con estas narrativas, y sobre todo que este narrar y este evidenciar da cuenta de la búsqueda de este logro educativo en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, e indudablemente la búsqueda de una educación integral. Sin más, cedo la palabra a mi compañero Marco Antonio Martínez. Gracias, Maru. Maestras y maestros, buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta transmisión. Y como bien lo dice mi compañera Maru, hubo una excelente participación de maestras y maestros. Para la educación básica tuvimos una participación de 3,721 maestras y maestros y para media superior, 970, lo que nos hacen un total de 4,961 participaciones. Recordemos que para esta práctica educativa 2023 tuvimos dos categorías en las que se participaron. La primera fue educación a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Y la segunda categoría fue la recuperación de aprendizajes. En esa pudimos tener la participación en educación básica de 338 maestras y maestras. En media superior, 62 maestros y maestras, lo que nos hacen un total de 300 maestros. Para recuperación de aprendizajes, en educación básica hubo 3,483 maestras y maestros. En media superior, 908 maestras y maestros, haciendo un total de 4,391, lo que nos dan el total de los 6,691 maestras y maestros. Es importante ver aquí ustedes, maestros y maestros, en los últimos consejos técnicos, incluso los inicios de este ciclo escolar, estuvo hablándose esa estrategia de la recuperación de aprendizajes. Hemos estado revisando algunas de las narrativas de ustedes y hemos encontrado excelentes trabajos de esta estrategia que inició la Secretaría de Educación Pública, en la que han estado trabajado ustedes en estos consejos técnicos escolares y que ahora muchos de ustedes nos platicaron a través de estas narrativas, en las cuales van a iniciar a ser valoradas, que más adelante les estaremos platicando de este tema. Queremos mostrarles esta gráfica, en la cual podemos mirar la participación por niveles educativos. Tenemos la participación en primaria, que es el 34%, es donde hubo mayor participación de maestras y maestros. El segundo lo tenemos en la gráfica media superior, con un 20% de participación. Luego tenemos a preescolar, con un 14% de participación. Y también tenemos a secundaria general, con un 11% de participación. Secundarias técnicas, con un 7% de participación. Y telesecundaria, con un 5% de participación. Ustedes pueden mirar ahí que, como tal, el nivel de secundaria, si lo sumamos, prácticamente también está arriba del 30% de participación, que es muy cercano al de primaria. Solo que desglosábamos por las modalidades que ustedes pudieran mirarlo. También tenemos a educación especial, con un 3%, primaria indígena, con un 2%, preescolar indígena, con un 0.62%, educación inicial, con un 0.26%, e inicial indígena, el 0.15%. Nos da gusto, nos llena de emoción, de gratitud, ver que todos los niveles participaron. En todos los niveles, al menos una maestra o un maestro está participando en este reconocimiento a la práctica educativa. Este reconocimiento que la Secretaría de Educación Pública tiene a bien para reconocer a estos maestros y maestras desde la práctica, desde lo que se hace, de reconocer y que nos platiquen esa riqueza de lo que se transforma en nuestras aulas. Y para ello, se emitieron los criterios orientadores, de los cuales inicia la participación y estaremos platicando de ellos. Claro que sí. Estos criterios orientadores constituyen un documento muy importante, ya que el propósito de su creación fue orientar a las y los integrantes de esos comités dictaminadores, precisando las acciones que tienen que realizar, primero para conformarse, posteriormente para funcionar, y en ese funcionamiento justamente estamos hablando de la valoración de las narrativas y las evidencias que estuvieron entregando las maestras y los maestros y subiendo al sistema. Esta valoración, pues, finalmente les va a permitir dictaminar a las que se les otorgará el reconocimiento a la práctica educativa. Recordemos que estos criterios fueron publicados en la página de la UCCAM y difundidos a todos los enlaces y a todas las autoridades educativas, tanto de educación básica como de educación media superior, porque el documento está dirigido a ambos tipos educativos, el pasado viernes 21 de abril. Y justamente el día de ayer iniciaron los trabajos de dictaminación, en el caso de básica, en las escuelas, en el caso de media superior, en los planteles, y durante este periodo comprendido del 24 de abril al 14 de julio, van a estar justamente funcionando y operando estos comités en ambos tipos educativos. Al inicio mencionábamos que vamos a ver los periodos en los que van a estar funcionando esos comités y mi compañero Mauricio nos va a platicar cómo van a funcionar, en qué periodos los comités dictaminadores de educación básica. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, maestras y maestros del país. Efectivamente, como lo acaban de referir mis compañeros, tenemos tanto las fechas de cómo van a estar conformados los comités, como bien referían, que empezaron a desarrollarse el día de ayer, y así como las funciones y cómo están integrados. Entonces, vamos a dar paso para los comités de educación básica, en los cuales tenemos el Comité Dictaminador de la Escuela, que se conformaron desde el 24 de abril al 12 de mayo. Después tenemos el Comité Dictaminador de la Supervisión Escolar, que es del 16 de mayo al 9 de junio. Posteriormente, como tres, el Comité Dictaminador de la Estructura Organización Educativa, del 12 al 30 de junio. Y el Comité Dictaminador Estatal, del 13 al 14 de junio. Bien, vamos a dar paso, ahora bien, cómo están conformados y efectivamente cuáles son estas funciones de cada uno de los comités que acabo de nombrar, en los cuales se dieron estas fechas. El primer comité, el Dictaminador de la Escuela, está conformado por personal con funciones docente, técnico-docente, asesoría técnico-pedagógica, así como madres y padres de familia, como los tutores. ¿Cuáles son sus funciones? Valorar las narrativas y evidencias con base en la rúbrica, elaborar el acta de dictaminación, la cual deberá ser firmada por todos los miembros de ese comité. Después tenemos el Comité Dictaminador de la Supervisión Escolar. La conformación está realizada por personal con funciones docentes, técnico-docentes, asesoría técnico-pedagógica, de dirección o de supervisión. Y sus funciones son las de revisar las observaciones a las actas de dictaminación, elaborar con sus observaciones, las cuales deben ser firmadas por todos los miembros del comité. Si me permite, Mau, la diferencia entre el Comité Dictaminador de la Escuela y el de la Supervisión sería el acta de dictaminación. Claro que sí, efectivamente. Como bien lo refiere la maestra Maru, son estas las diferencias que se pueden dar independientemente de que se elaboren cada uno de las actas que tienen cada uno de los comités. Posteriormente tenemos el Comité Dictaminador de la Estructura u Organización Educativa. Este está conformado por personal del área académica y técnico-pedagógica del nivel educativo. Sus funciones son recibir las narrativas seleccionadas y las actas emitidas por los comités de las supervisiones escolares. Y por último, el Comité Dictaminador Estatal está conformado por personal del área académica y técnico-pedagógica del nivel educativo. Sus funciones son recibir narrativas y actas de dictaminación, revisar observaciones asentadas y valorar las narrativas con base en la rúbrica, elaborar una nueva acta y ser firmada por los integrantes del comité. Entonces, de esta manera, tenemos de manera global y de acuerdo al propio documento, que son estos criterios que están publicados y están mucho más detallados, las acciones generales como las funciones que tienen cada uno de nuestros comités. Muchas gracias, Mauricio. En Educación Básica, cuatro comités con variables que se presentan en cada uno de ellos y que tienen que ver con narrativas, evidencias, actas y la conformación de agentes educativos en específico, dependiendo del nivel en el que este comité se esté conformando. Ahora vamos a ver los de media superior, cuáles son sus periodos, su conformación y sus funciones. Sí, como bien lo decía mis compañeros, lo acaban de explicar ahorita, en Educación Básica estamos hablando de cuatro comités dictaminadores. Para Educación Media Superior son tres comités dictaminadores. El primer comité dictaminador es el comité de plantel, el cual se realiza del 24 de abril al 12 de mayo. El segundo comité dictaminador será realizado por las autoridades de Educación Media Superior y Organismos Descentralizados. Este se llevará a cabo del 16 de mayo al 30 de junio. Y el tercer comité dictaminador es el comité estatal, el cual se llevará a cabo del 3 al 14 de julio. Bien, también veremos aquí el comité dictaminador del plantel. Este está conformado, será por parte del director del plantel con el personal. Este solo se realizará en aquellos planteles donde haya un maestro o maestra que haya participado y que haya registrado en el sistema su narrativa y la haya entregado en el plantel. Entonces, ya en este momento los directivos de los planteles tienen de conocimiento qué maestros de su plantel están participando, por lo cual desde el día de ayer ya ellos están haciendo la integración del comité para poder empezar a hacer esa valoración. Y sus funciones es recibir las narrativas, las evidencias, el acuse de recibo junto con el comprobante de que registraron su narrativa y tendrán que estar haciendo la valoración conforme a la rúbrica que más adelante les estaremos explicando y hacer el acta de dictaminación. Aquí me gustaría hacer un paréntesis importante, sobre todo porque por las características y naturaleza de algunos subsistemas estatales o bien de algunos organismos descentralizados la plantilla o su estructura ocupacional es muy pequeña es decir, solo está el director y dos maestros y podría ser el caso que el mismo director atiende también a grupo. Entonces, cuando este caso se pudiera o se presentese este caso lo que tendría que estar haciendo es llevarlo al siguiente comité que es el comité de la Autoridad de Educación Media Superior o subsistema o organismo descentralizado. Entonces, ahí tendrían que estarlo realizando. ¿Por qué? Porque el comité no puede ser juez y parte. Si el maestro está participando o los maestros están participando porque es muy importante que en estos comités no participen maestros que están concursando. Bueno, no concursan, maestros que estén participando, que hayan entregado su narrativa. Es importante que estos maestros que registraron su narrativa no sean miembros del comité dictaminador. Entonces, luego entonces, tenemos que, si se diese el caso, sobre todo en los ENSAP, que son de estos subsistemas muy pequeños que solamente lo integran el director y a lo mejor en ocasiones hasta uno o dos profesores y están participando, entonces ellos tendrían que estar, el comité que dictaminaría su narrativa tendría que ser el comité de la Autoridad Educativa, de la Autoridad de Educación Media Superior. Después viene el comité de la Autoridad de Educación Media Superior y organismos descentralizados. Este va a estar integrado por funcionarios de las áreas académicas, de las direcciones generales o de los mismos planteles o bien de los subsistemas. Son quienes estarán integrando este comité. En este comité también se estará valorando la acta que dictaminó el comité de plantel, estarán revisando sus observaciones que al mismo tiempo estarían, al mismo tiempo estarían ellos realizando el trabajo de valoración conforme a la rúbrica para poder determinar quiénes serían los participantes que pasan a la siguiente etapa, que sería el comité de dictaminador estatal. Este comité va a estar integrado por personal de los organismos descentralizados y básicamente será la Comisión Estatal de Planeación y Programación de la CPEMS. Estos comités son los que estarán recibiendo todas las narrativas y trabajos que fueron cumpliendo conforme a la rúbrica y que fueron valorados y de ahí estarán saliendo ya los participantes galardonados. Ellos, a través de esta valoración que hagan, determinarán quiénes serán los maestros que participaron, los que resultarán galardonados para tener este reconocimiento. Como bien ustedes saben, o como lo comentamos, el 14 de julio estarían terminando estos comités su proceso para poder entrar a una etapa de revisión y el 4 de agosto de 2023 estarán publicando los resultados. Sí, antes de pasar a la rúbrica, Marco, por favor, Mau, si nos puedes platicar qué pasa en la educación básica con las escuelas indígenas o las escuelas multigrado, en donde pasa esto que decía Marco, soy director pero también soy docente y estoy participando, no se puede autoentregar la narrativa. ¿A dónde tendría que acudir a entregar esa narrativa y esas evidencias? Sí, efectivamente, como bien lo refería el maestro Marco, estas narrativas se tendría que pasar a la autoridad superior o en su caso se tendría que hacer a la propia autoridad estatal. En dado caso que tengan alguna duda, pues nos pueden escribir a reconocimiento.practicaeducativa.gov.mx para ampliar mucho más este tipo de información que nosotros le podemos dar, ya que podemos nosotros intervenir en este caso y se puedan recibir estas narrativas y puedan ser valoradas en cualquiera de los comités. Muchas gracias, Mauricio. Efectivamente está apareciendo el correo que acaba de mencionar mi compañero, reconocimiento.usicam.c.gov.mx, es uno de ellos, y el otro es reconocimiento.practicaeducativa.gov.mx para estos casos, en donde en básica, indígena y multigrado, en media superior, telebachillerato y MSAT, pueden estar en esta condición de no entregar al comité de escuela o de plantel, sino al siguiente, que sería el comité de supervisión o el comité de autoridad. Muy bien, y ahora sí, respecto a la rúbrica, vamos a pasar a lo que son los dos documentos de apoyo que se diseñaron y que vienen contenidos en estos criterios orientadores para que los comités dictaminadores puedan hacer su trabajo. El primero de ellos es la rúbrica. Esta rúbrica es un instrumento en el que cada comité registrará su valoración. Consta de cinco elementos de valoración con sus respectivos niveles de desempeño. En la lámina estamos viendo el primer elemento de valoración, que es el título y el contenido de la narrativa. Este elemento de valoración tiene cuatro diferentes descriptores y dependiendo de en dónde lo ubique el comité, es el puntaje, el valor que se le va a asignar a ese primer aspecto o primer elemento. Y podemos ver que va de nivel 4, 3, 2, 1, de 20, 14, 8 o 3 puntos. Esa es la puntuación que se estaría asignando. En el extremo de tres puntos se va a asignar cuando la participante o el participante mencionen únicamente una frase o una oración que no es congruente con el contenido ni con el tema de participación. En contraposición con un caso en el que se le asignarán 20 puntos porque en el trabajo se redacta una frase o una oración que contextualiza con claridad el contenido de la narrativa y es acorde al tema de participación. Esto en cuanto al primer elemento de valoración. El siguiente elemento de valoración es el número 2 y tiene que ver con la introducción de la narrativa. En esta introducción de la narrativa vamos a ver nuevamente comparando los tres puntos se van a asignar o el comité dictaminador le va a asignar a aquellos trabajos que refieran únicamente información, pero además que ésta sea diferente al contenido, al objetivo, al lugar o al periodo que ya habíamos mencionado que viene referido en la convocatoria que es de agosto de 2022 al mes de abril de 2023 y justamente en este periodo que fue en el que se realizó la práctica educativa. Si esta información es vaga, si es diferente, pues es una asignación de tres puntos en contraposición con 20 puntos que se le asignarían a aquellos trabajos en los que se describe y se contextualiza de manera clara y general el contenido y objetivo de la narrativa incluyendo el lugar, el periodo en que se realizó esta práctica educativa. El tercer elemento de valoración es en sí el desarrollo de la narrativa y que empiezo ahora por el nivel de 20 puntos, nivel 4, ese puntaje lo obtendría la narrativa que describa las acciones sustantivas realizadas, pero en tres importantes rubros que son la planeación, la implementación y la evaluación de esa práctica educativa que se implementó, pero que además incluye la descripción de los problemas o situaciones a las que se enfrentó el maestro y también la manera en la que las resolvió, es decir, las estrategias didácticas que aplicó como resultado de la concepción justamente del aprendizaje en contra de una que recibiría tres puntos, ¿por qué? Porque únicamente va a referir nuevamente en esta categoría de Bloom, pues tenemos el refiere con tres puntos y un describe. En el de tres puntos refiere únicamente las acciones que desarrolló, estas son diferentes a las que incluye una planeación, implementación, evaluación, quiere decir que no hay congruencia entre estos tres apartados no incluye la descripción de los problemas o situaciones a los que enfrentó y tampoco da referencia acerca de las estrategias didácticas que aplicó como resultado de esta concepción del aprendizaje. Y tenemos unos dos últimos elementos de valoración que serían el cuarto elemento de valoración que sería la reflexión en donde tres puntos si únicamente expresa información y este es diferente a los desafíos y a los retos que se le presentaron durante la implementación de esta práctica educativa que nos narra o bien veinte puntos cuando describe los desafíos y retos de manera muy clara que se le presentaron durante la implementación también la manera en la que los resolvió cómo esto contribuyó a la mejora continua de su desempeño y finalmente a la formación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que es lo que estamos buscando justamente con esta narración de la práctica educativa creativa, innovadora y original que sabemos que se han estado desarrollando en las escuelas y por último el quinto elemento de valoración serían las evidencias nuevamente tres puntos obtiene aquel maestro maestro que únicamente presentó evidencias pero estas no tienen ninguna relación con la descripción o la comprensión en sí de la práctica educativa para el lector para los comités la pueden ver pero no guarda relación alguna en contraposición a veinte puntos en donde en estos casos presentan en no más de dos cuartillas evidencias que pueden ser imágenes pueden ser referencias ligas electrónicas a videos podcasts o audios en donde se apoya la descripción de lo que se hizo y la comprensión de la práctica educativa en cada uno de los elementos de valoración los comités únicamente podrán seleccionar uno de cualquiera de los descriptores que aparecen ahí de esos cuatro de manera que al final por columna en las celdas que dicen subtotal hagan una sumatoria y al final puedan obtener el puntaje que puede ir de quince que serían los puntos mínimos a cien perdón cien es la puntuación máxima en ese rango es donde se estarían ubicando las narrativas la valoración de las narrativas y más adelante vamos a ver que justamente también es ordenar estas narrativas dependiendo de estos resultados y hay aspectos muy importantes que tenemos que considerar que me voy a permitir mencionar en la siguiente lámina y que tienen que ver con consideraciones básicas para este proceso y adelante sí me gustaría nada más para resumir esta rúbrica como vi lo comenta mi compañera María Eugenia tenemos el subtotal y ahí entonces podemos marcar como bien lo dijo ella solamente una de estas cinco al final vamos a tener de 15 puntos a 100 puntos es importante decir que conforme a la rúbrica las narrativas que estarían pasando serían las que tuvieran 40 puntos esas serían las narrativas que tendrían que estar pasando a la siguiente etapa las narrativas que estén por debajo de la puntuación de 40 esos ya no estarían participando hasta ahí terminaría su participación muchas gracias marco y precisamente esos 15 puntos pues los obtiene quien se coloca en la columna de 3 puntos y 40 son en la segunda en el nivel 2 porque son 5 elementos de valoración por 4 niveles en los que puede ubicarse ahí es donde se ubica el 15 son las que quedan fuera lo acaba de comentar mi compañero y a partir del nivel 2 3 y 4 serían las narrativas que pasarían de un comité a otro hasta el final hasta el estatal o de la entidad que son los que estarían determinando a las maestras y los maestros que resultarían galardonados gracias marco por la precisión aquí es importante que todas aquellas que tengan los 40 puntos estarían pasando a la siguiente etapa o al siguiente comité dictaminador y al final todos los que lleguen con 40 puntos serían los que estarían siendo galardonados cada comité va a tener su propia valoración y estaría basada en esta en estos en esta rúbrica gracias gracias a ti marco decíamos lo importante considerar este proceso de reconocimiento constaba de dos fases o dos etapas o dos pasos el primero era registrar en el sistema su participación cargar el archivo pdf de la narrativa cargar los archivos de la evidencia que podría ser videos audios podcasts imágenes y posteriormente y en el periodo nuevamente comprendido del 7 de febrero al pasado viernes 21 de abril entregarla de manera física en sus planteles junto con el comprobante de registro y además el acuse en la que su director directora les firmaba a las maestras y a los maestros ellos lo conservaban y de esa manera quedaban automáticamente participando en el proceso entonces la primera viñeta da cuenta justamente de esta importancia de estos dos pasos así es que el mensaje es todas las narrativas que estén en el plantel debieran de estar registradas en el sistema todas las narrativas registradas en el sistema y cargadas tienen que estar entregadas en el plantel porque son justamente las susceptibles a ser valoradas por los diferentes comités dictaminadores otro punto importante es que los comités tienen que revisar absolutamente todas las narrativas hemos recibido algunos correos desafortunadamente en donde nos refieren que la directora o el director no tienen conocimiento de qué hacer con estas narrativas la sugerencia es justamente acercarse al supervisor a la siguiente instancia a la siguiente autoridad para que justamente le puedan apoyar tanto a la maestra o al maestro participante como al director informándoles acerca del proceso y sobre todo de la importancia de esta conformación ya lo vimos de este primer comité de escuela y de plantel en donde la figura principal es justamente la directora o el director entonces si no tiene conocimiento pues justamente acercarse al supervisor o a la supervisora para que le puedan orientar y pueda recibir este documento recibir esta finalmente participación en este proceso y pueda a partir del día de ayer estar en la en la pilda pues de narrativas que se van a revisar y sobre todo al final en el acta de dictaminación en donde se va a constar el resultado que se obtuvo a partir de la aplicación de la rúbrica que ya vimos de manera detallada en la tercera viñeta señalamos qué se hace al concluir con la valoración justamente aquí vienen los 15 puntos que se obtienen se resguardan estas narrativas y únicamente se pasan las que obtienen 40 puntos igual a 40 o más puntos son las que continuarían pasando en los comités y la última viñeta que no es menos importante y que tiene que ver con que si se identifica alguna inconsistencia en cualquier momento del proceso cualquier incumplimiento ya sea de las bases de los aspectos establecidos en la convocatoria tiene que ser reportado a la autoridad educativa inmediata porque esto sería pues una cancelación de la participación porque se estarían cumpliendo con alguna de las bases y definitivamente es muy importante que en cualquier momento ya sea ahorita en la revisión ya sea en el registro ya sea más adelante si se identifica algo inmediatamente se tiene que reportar para revisar inmediatamente ese caso y determinar justamente su procedencia o si es ahí donde se concluye la participación aquí aprovecho el tema para agradecer a las autoridades educativas de las entidades federativas a las autoridades de educación media superior y a los organismos descentralizados en este acompañamiento que nos han brindado y nos han dado ha sido un acompañamiento de estar verificando que las narrativas que están en el sistema estén dentro de los planteles haciendo llamadas consultando a los directores consultando a los mismos maestros como bien lo dijo mi compañera Amaru en muchos casos ayudaron a algunos maestras y maestros a poder registrarlas en el sistema y ha sido un trabajo de equipo ha sido un trabajo ardo y aprovecho este momento para agradecerles que les agradecemos desde la unidad del sistema esta participación así es muchas gracias y el segundo documento de apoyo para estos comités pues es el acta de dictaminación de la cual nos va a hablar mi compañero Mauricio claro claro que sí efectivamente pues cada uno de los comités como ustedes saben deben de deliberar es un órgano colegiado que debe de deliberar de manera presencial y en las etapas específicas para ello para aquí en este caso obviamente lo pueden hacer en el periodo en el periodo que está establecido para realizar estas dictaminaciones no es necesariamente que lo hagan en un día específico si lo pueden hacer que mejor en el momento de valorarlo y así quede asentado en la propia acta que está específicamente establecida para ello este acta que nosotros estamos proponiendo es un acta meramente enunciativa más no limitativa cuáles son estos requisitos que debe de tener para cada uno de los comités es la fecha de la sesión lugar y domicilio de la sesión nombre del comité dictaminador con base en el gráfico que se presenta en el apartado cuarto de la revisión y valoración de las narrativas de la propia convocatoria nombre completo cargo y firma de las personas que lo integran en la categoría tema título de las narrativas recibidas datos de las maestras y los maestros que las elaboraron puntaje final obtenido educación media superior este elemento se aplica por el comité estatal así como la categoría tema título de las narrativas seleccionadas por el comité dictaminador datos de las maestras y los maestros que las elaboraron y así como el puntaje final obtenido en el cual se está refiriendo estos son los elementos mínimos o sea podrán ustedes tenerlo en algunas entidades federativas ya tenían algunos modelos del proceso pasado de sus actas pues bueno si cumplen con ello estarían perfectamente aplicables para el caso de este proceso 2023 de la práctica educativa a continuación si nos pueden mostrar por favor la diapositiva que tiene que ver con el ejemplo de un acta de los comités dictaminadores que tienen estos elementos uno por uno que les acabo de señalar y de los cuales se encuentran en la propia en los propios este en los propios documentos orientadores que están publicados en la página oficial de la USICA bueno antes que nada y si no tienen alguna otra circunstancia que nos puedan llegar a mis compañeros sería el correo electrónico el correo electrónico tenemos que es reconocimiento punto práctica educativa arroba nube punto c punto go punto mx que cualquiera de nosotros vamos a estar atendiendo y que les daremos una pronta respuesta para cada aspecto así es muchas gracias y agotando los contenidos que mencionamos al inicio de esta sesión me voy a permitir leer las preguntas que nos hicieron llegar previo a esta sesión y les daremos la respuesta puntual que corresponda Ana Cervantes pregunta mi directora no me quiere recibir la narrativa dice desconocer la convocatoria ¿qué puedo hacer? ¿con quién me dirijo? Maestra Ana reiteramos después de la dirección existe la siguiente figura que sería la supervisora o supervisor de la escuela acérquese por favor a esta figura para que pueda apoyarle en la recepción de este documento y sobre todo en que ya esté en la mesa del comité dictaminador para que puedan revisarlo y de cualquier manera está el correo ahí a la vista para que por favor nos pueda mandar sus datos como lo son su nombre completo su entidad federativa su clave de centro de trabajo para que podamos identificar y sobre todo dar el seguimiento correspondiente para garantizar y asegurar con el apoyo ya lo dijo Marco de la autoridad educativa de que su trabajo pues es recibido y sobre todo valorado por el comité dictaminador correspondiente siguiente pregunta de Josefina Martínez ya entregue a mi directora la impresión de narrativa comprobante y me quedé con el ACURSE eso es todo Marco nos ayudas con la respuesta sí claro sí maestra básicamente ya usted ha concluido con el proceso que le corresponde a usted como participante a partir del día de ayer 24 de abril inició el comité en su escuela y en este momento como ya lo hemos comentado en la sesión se está llevando a cabo el comité dictaminador en la escuela y sucesivamente conforme a las fechas que también ya mencionamos se va a ir trabajando y llevando o usted ya la participación que le corresponde a usted ha concluido lo demás ya está en manos de la autoridad educativa de la entidad federativa y de la unidad del sistema gracias la maestra Tania Ruiz ya cargué la narrativa a la plataforma pero al imprimirla detecté errores ¿cómo hago para cambiar el archivo y subir al correcto? claro que sí maestra Tania Ruiz lamentablemente ya como bien se refirió existen términos perentorios ya estamos en las fechas de los comités dictaminadores no se pueden alterar finalmente sus narrativas que ya fueron subidas prácticamente a la plataforma porque esto daría por motivo de descalificación entonces ya si usted la subió existen varios rubros dentro de la propia criterios de navegación hay una previsualización en las cuales usted se pudo haber dado cuenta de si le faltaba alguno de los elementos si usted no estaba de acuerdo o estaba subiendo otro documento pero en este momento ya usted no podría estar cambiando esta narrativa gracias el maestro Roberto Hernández pregunta ¿por qué los que participamos el año pasado no podemos participar este año? ¿estamos castigados y hasta cuándo podremos participar? maestro Roberto comentarle que de ninguna manera se tiene o se miró que su participación fuera por castigarlos muy por lo contrario lo que la unidad del sistema en específico la maestra Adela Piña nuestra titular busca es que haya mayor participación para las maestras y los maestros es decir que este reconocimiento llegue a más maestras y maestros es por ello que ahorita para esta convocatoria se determinó que no participaran los de la convocatoria pasada no obstante en las siguientes convocatorias que están por venir en lo subsecuente estarían pudiendo participar ya los que participaron el año pasado estaríamos ahí revisando porque vienen muchos reconocimientos vienen otros reconocimientos en los cuales el interés es que todos y todas participen claro y si me permites Marco normalmente los procesos de reconocimiento no son continuos siempre hay como una pausa entonces si ya fueron reconocidos viene una pausa y una posterior posible participación y posible pues reconocimiento galardonado a los finalistas ¿no? muy bien y la última pregunta previa a esta sesión es de la maestra Jimena MG sigando el reconocimiento tiene valor curricular maestra recordar maestra Jimena recordar que este reconocimiento a la práctica educativa consiste en la entrega de una medalla de plata y un reconocimiento impreso este reconocimiento impreso no tiene valor curricular y posteriormente a la participación se hace una selección de las narrativas y una publicación en la página de la UCCAM ese es parte también del reconocimiento que forma parte de pues de esta práctica educativa pero desafortunadamente para la consulta que nos hace no tiene valor curricular eso en cuanto a las preguntas previas llegó una pregunta más por el chat dice soy de Michoacán jamás me entregaron mi reconocimiento y medalla del proceso anterior he llamado y fui a Huesica Michoacán pero se echan la bolita o que no están los encargados ni eso han podido hacer bien la maestra Itza Ponce Maestra Itza Ponce en el correo de reconocimiento no obstante vamos a ponernos en contacto con usted pero en este correo nos podría dejar su número telefónico su contacto para hacerlo de manera más rápida y mañana mismo estarnos en contacto con usted y en contacto con la UCCAM de Michoacán para ver qué es lo que está pasando la unidad del sistema entregó todos los reconocimientos entregó para que pudieran distribuirse y vamos a ver qué pasó con este puntualmente con su reconocimiento Gracias Marco Mauricio si unos apoyos con la respuesta de la maestra Lupita Elías por favor dice una duda si participas en promoción vertical también puedes participar en el proceso de reconocimiento a ATP Maestra efectivamente lo que se busca dentro del acuerdo de reconocimiento es que solamente participen en un solo de los procesos pero dependiendo del año en el que usted está participando en este caso no hay ningún problema de que usted lo pudiera hacer Gracias Estas preguntas son de la dirección general de reconocimiento no son propiamente de este proceso de reconocimiento a la práctica educativa sin embargo nos damos el espacio para responderlas toda vez de la importancia que representan La maestra Erika Rangel comenta Buenas tardes quisiera generar mi cita para el periodo de registro de verificación documental pero en la plataforma no me da el link para hacerlo ¿Qué puedo hacer? Este ahí para la generación de citas recuerden que el día domingo se concluyó para para AT-ATPI tutorial la generación de citas entonces habría que también nos ponemos en contacto con usted maestra para darle los pormenores de esta información Claro que sí muchísimas gracias pues básicamente sería toda la información maestras y maestros que queríamos compartirles el día de hoy ha sido un gusto estar con ustedes a través de este medio en nombre de la USUICAM en nombre de nuestra titular maestra de la Piña Bernal de nuestro director general maestro Manuel Quiles Cruz perdón de todo el equipo de la dirección general de reconocimiento y de mis compañeros reciban un fuerte abrazo y les deseamos una excelente tarde no olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales me encuentras como Balbasa Academic en Twitter en Instagram y claro en YouTube en Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC si tienes alguna idea de algún tutorial házmelo saber en los comentarios y comparte este video para que llegue a más personas y no lo olvides nos seguimos acompañando en este camino gracias ¡Gracias!